Hola que tal amigos y bienvenidos a su programa Nutribella. Bueno el día de hoy les voy a platicar de una planta que ha sido también pues bastante controversia en temas de endulcorantes naturales que bueno pues vamos a ver sus usos de esta planta que la stevia es un endulzante natural que no tiene nada de calorías que va a poder atender pues bastantes padecimientos y que también vamos a aportar pues bastantes beneficios ya a nuestro organismo sin que se tenga pues este miedo de que tengamos calorías y también pues bastantes otros padecimientos como la diabetes. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno amigos vamos a ver entonces los usos que le podemos dar a esta planta que la stevia nada más que hay que tener bastante cuidado porque hoy en día bueno pues ya se han hecho bastantes productos y también endulcorantes a base de esta planta pues usted se puede dar cuenta porque bueno pues ya en el producto va a decir endulzante con stevia. Ahí es donde ya nosotros pues tenemos que ver también el uso también de este tipo de productos que no deben de estar en nuestra dieta porque se ha visto que muchos endulcorantes pues causan problemas en el intestino delgado, ya no se absorben bien los nutrientes y esto afecta a muchas personas por eso es que siempre se tiene obesidad, por eso es que las personas que toman bastantes medicamentos para la diabetes pues no les ayuda para nada y que no son capaces de que bueno los medicamentos inclusive también la propia insulina pues les ayude a regular esos niveles de la glucosa en la sangre, entonces pues vamos a utilizar esta planta que sea la hoja recuerden que es una hoja por ende pues debe de ser verde no un polvo blanco por supuesto entonces esto lo vamos a utilizar ya bastante en nuestra alimentación, esto porque en la alimentación pues se ha hecho estudios de hoy en día que las personas que tienen una alimentación a base de esta planta pues les ayuda bastante a mantener los niveles de la glucosa en sangre a pesar de que es dulce les va a ayudar bastante a los diabéticos ya que no aporta calorías, no afecta para nada al páncreas y sin embargo va a ayudar a que la persona que tiene diabetes vaya teniendo pues esta función hipoglucemiante que quiere decir que va a ayudar a ir descendiendo la glucosa para que al mismo tiempo pues la pueda mantener en buen estado entonces en la alimentación del diabético es excelente porque aparte de todo es un buen antioxidante se ha visto que en tratamientos de cáncer lo pueden utilizar o propiamente también para su prevención puede ser utilizado también para mantener el colesterol, para mantener los triglicéridos ya que pues el aporte calórico que es muy bajo y que también pues va a ayudar bastante a tener ese tipo de casos si se tiene ansiedad, si tiene estrés o también se tiene colesterol y triglicéridos siempre altos con esta planta pues va a ser pues buena que lo tengan ya en su dieta si lo quieren utilizar también en infusión ya como un tratamiento pues lo pueden hacer por supuesto con esto pues ayudaríamos a mantener pues estos niveles normales sin que tengamos que estar tomando siempre bastantes medicamentos ayudando por supuesto en su dieta para que usted pueda bajar de peso en sus dietas también para que si tiene que consumir pues algún alimento que tenga que ser ingerido algún endulzante pues puede utilizar esta planta puede hacer postres, puede hacer también pues ensaladas con estas hojas de stevia ayudando así también a mantener la salud de su sistema digestivo ¿por qué? porque va a ayudar a que usted pueda absorber mejor los nutrientes ayudando a su vez también a que si consume pues estas hojas ayudando a que se tenga pues ya este aporte de fibra y así mismo también pues evitar a que se tenga pues estos estas toxinas ya en el intestino evitando que se deba de tener bueno ya putrefacciones y bueno pues lo mejor de todo es que no va a padecer de estreñimiento va a ser una función tanto como laxante suave para que vaya limpiando pues el intestino y así también bueno pues usted pueda mantener esa salud de todo el sistema digestivo sabe que también pues manteniendo limpio el hígado manteniendo limpia la vesícula pues a la vez va a mantener una buena digestión también una salud del páncreas sobre todo entonces con esto pues vamos a hacer la limpieza de todo el organismo y bueno sobre todo va a ayudar a las personas que siempre tienen pues várices que tienen mala circulación, dolor de cabeza si padece de estrés o que en su trabajo también por todo lo que haga tiene este estrés que no lo puede evitar bueno pues evitar sí que el mismo estrés pueda tener pues consecuencias ya en su organismo cuántas veces ha experimentado que con el estrés pues tiene dolor de estómago tiene cólicos, el intestino pues se torna cada vez más irritable porque bueno ya no sabe tan bien ni qué medicamento tomar porque si toma un tratamiento para el estreñimiento pues siempre va a estar suelto del estómago o viceversa ¿verdad? ya no sabe si tomar medicamento para estreñimiento o para diarrea entonces para ir regulando todo esto todo su sistema digestivo que no tenga esa inflamación de estómago como muchas veces nos dicen que tienen ya estómago embarazados por la misma inflamación que tienen ya en el intestino pues lo podemos evitar con esta planta que es la stevia pueden utilizarla ya en tratamientos de infusión lo puede tomar 8 semanas lo puede utilizar ya en sus tratamientos de sus dietas en sus ensaladas les vuelvo a repetir y esto va a ayudar bastante para mantener la salud de todos sus órganos en general bueno amigos pues vamos a un corte y en un momento regresamos porque ya es una tradición acompáñenos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México encontrarás grandes descuentos en herbolaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI Avenida Cuauhtémoc, esquinaje 3 Sur, Correa de Doctores cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico 17, 18 y 19 de Marzo de 2017 Visita nuestra página www.expoas.com.mx Te esperamos Amigos entonces estamos viendo ya los usos que le podemos dar a esta planta la stevia que aparte de ser un endulzante natural va a aportar pues bastantes beneficios se han hecho estudios y que hoy en día pues también Japón que es uno de los lugares que mayormente utilizan las plantas medicinales y se dice que el aporte diario de esta planta pues va a ayudar a combatir bastantes alergias sobre todo pues en los cambios de clima basta con que bueno pues muchas personas cambien de clima de frío a caliente o viceversa para que ellos puedan tener pues los ojos llorosos también pues la nariz siempre con escurrimiento y bueno demás alergias que se puedan dar en la piel entonces tomando ya el tratamiento de esta planta la stevia les va a ayudar bastante para mejorar esos síntomas y también para quitarnos ya de una vez de todas ese tipo de enfermedades mejorando el sistema inmunológico ayudando a que también pues se tenga que ir quitando todos esos medicamentos con usos pues antihistamínicos que esta planta lo va a aportar por supuesto ya en un tratamiento que se lleve a cabo lo puede utilizar por supuesto junto con una planta que es excelente también para tratar alergias para evitar inflamaciones que es la cúrcuma una de las plantas que también pues ha creado pues bastante controversia por los usos que se le da como antihistamínico, antiinflamatorio y analgésico bien lo puede utilizar en tratamientos de asma lo puede utilizar en tratamientos de sinusitis en fiebre de heno en personas que siempre tengan los ojos llorosos o que algún alimento siempre les esté causando pues alguna alergia o bastantes sustancias verdad que puedan crear este tipo de síntomas bueno pues utilice la combinación de estas dos plantas que es stevia y cúrcuma de verdad que va a ser excelente utilizarlo ya en un tratamiento lo puede tomar dos meses y ya puede descansar 15 días y volver a retomar el tratamiento recuerda que siempre debe tener pues este descanso para que bueno pues el tratamiento pues sea eficaz sobre todo también siempre les hago hincapié cuiden bastante sus hábitos alimenticios para que las plantas puedan ayudar bastante y también se pueda quitar pues ese tipo de afecciones para que mantengamos siempre el sistema inmunológico en buenas condiciones también si usted ya tiene algún eczema si tiene algún problema en la piel que como hoy en día pues cada vez vemos pues a los a los jóvenes con bastante acné con bastantes granos en la cara pues y bueno basta con que digan que ya consumieron pues algún alimento que también les ocasiona ese tipo de casos bueno utilizamos también esta planta lo pueden tomar tres veces al día y pueden también ponerse fomentos de la infusión de stevia sobre la piel esto va a ayudar a mejorar la cicatrización va a ayudar a regenerar la piel y quitar todas esas células muertas para que bueno pues no les quede la piel en malas condiciones como la piel que le llamamos cacariza con eso pues va a ayudar bastante para cuando se tiene acné en otro tipo de casos en otro tipo de enfermedades se ha demostrado también que ayuda bastante para los pacientes que ya tienen esta bacteria que es la Escherichia coli esto ya en tratamientos pues va a ayudar a quitar también pues todos los síntomas hay personas que siempre tienen cansancio que siempre tienen dolor de estómago que nunca nunca les cae nada bien los alimentos sobre todo también cuando dicen que consumen vegetales y que siempre se les inflama el estómago también son por la presencia de muchos tipos de bacterias que no ayudan en nada en nuestro sistema digestivo pero sin embargo pues va a crear este tipo de flatulencias e inflamaciones entonces para este tipo de casos utilice también la stevia y así también para mejorar su sistema inmunológico aparte de todos los antioxidantes que tiene va a evitar a que se tenga pues esta vejez prematura ayudando a sí mismo también pues a la prevención de muchas enfermedades hablando de antioxidantes como la vitamina C que ya contiene esta planta pues va a ayudar a la prevención de este tipo de enfermedades bueno amigos nos pueden acompañar también en nuestras redes sociales para que bueno pues sigan aprendiendo ahí sobre la herbolaria y pueden encontrar tips también de plantas y de belleza estamos en facebook como Nutri Bella y Belleza Total y bueno pues también envía twitter como arroba nutri guión bajo bella con el hashtag belleza total nutrición perfecta y sus videos en youtube recuerden aquí se puede suscribir para seguir teniendo pues notificaciones de este y otros programas sobre plantas medicinales también para todas las personas que no pueden salir de su hogar y desean una fórmula herbolaria platicar con algún asesor sobre sus dudas lo pueden hacer también en el 57 64 59 50 si marca del interior de la república solo marque la clave la da 0155 y el número de teléfono y bueno de igual manera se le puede enviar las plantas hasta las puertas de su hogar solo marcando ahí la extensión de la 102 a la 105 para que bueno pues pueda obtener estos productos hasta las puertas de su hogar bueno me dio mucho gusto estar con todos ustedes muchísimas gracias mi nombre es Verónica Félix que tengan un excelente día hasta pronto belleza sexualidad ginecología y nutrición todo para tu armonía y salud familiar Nutribella belleza total nutrición perfecta chau chau Gracias. 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 Gracias.